Ya llegó mi carnaval Carnaval de Cajamarca, vamos todos a gozar El reencuentro ha llegado, mi carnaval tradicional El reencuentro ha llegado, mi carnaval tradicional Cajamarca está de fiesta, Cajamarca a historia Cajamarca está de fiesta, mi encuentro de carnaval Cantarás con serpentinas, cantarás con serpentinas Y que ya no bailarás, y que ya no bailarás Con que apunto yo le hiciera, con que apunto yo le hiciera Ahí fue quien lo ganará, ahí fue quien lo llevará Es la fiesta más alegre, es la fiesta más alegre Así es mi carnaval, así es mi carnaval Vamos todos compartiendo, vamos todos compartiendo Mi fiesta tradicional, mi fiesta tradicional Y con mucho cariño para mis barrios Mis centros poblados y distritos Esta canción es para ti, mi Cajamarca Vamos todos a los barrios, vamos todos a los barrios Carnaval ya empezó, carnaval ya empezó Agua y polvo para las chinas, agua y polvo para las chinas Chacadita para el barón, chacadita para el barón La chichita tomaremos, la chichita tomaremos Con su frito y su pan, con su frito y su pan Cantaremos, bailaremos, cantaremos, bailaremos Viva Río San Sebastián, Viva Río San Sebastián Música Vancochadro en Cumbes, mayo Vancochadro en Cumbes, mayo Añáñá, ño que rico está Añáñá, ño que rico está Vestimentas muy hermosas Vestimentas muy hermosas Que realce el carnaval Que realce el carnaval Música ¡Gracias!